¡Aplausos! No, espérate, espérate, espérate. Venga, tú también, venga. Rocío, tú también, aunque sea nueva. Aunque sea nueva, lute súper. ¿Vas a tocarle? Tiene mucha sushi. ¡Abelita! Bueno, ahora sí que me siento a gusto porque ahora estoy acompañada. Bueno, voy a cantar mal de fondo, lo dejo con mal de fondo porque así me hago publicidad y no va a andar en Lima. Y así os dejo con mal de fondo. Si entiendo en mi piel la música, me viene de sudar mi alma. Mi ego, mi existencia, mi punto de sal. Si mi mar está calmada, solo déjate llevar. Me pide entre las aguas y hacen sueño musical. Si soy ego revoltosa, solo tienes que saltar entre espumas nacaradas. Y me ríen sin pensar. Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan hondo, sintiendo la música, mi voz, más de fondo. Tan cerca, tan junto, tan hondo, tan hondo, sintiendo la música, mi voz, más de fondo. La, 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 la. Cuando amenaza una tormenta, al respecto está la deriva, se tira a un gran vacío, un poquitado de la vida. Pero todo es pasajero, y yo tengo un mal naufragio, porque yo solo te quiero, para enfrentarte entre mis manos, Más esperan un remazo, el azul es un asolado Y en el brillo plateado, el alón es su regazo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Tu aire sonido, en tu propia voz Te llenarás de melodías, y me parás la vez del sol Te falta, te pide de color, te pide de sencillo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Tan cerca, tan junto, tan dentro, tan noto Sintiendo la música, mi voz, parte en fondo Mare de fondo Mare de fondo Gracias Francisco Amigo Mare de fondo Mare de fondo Mare de fondo Mare de fondo ¡Gracias!